Gracias a todos por estar aquí hoy, gracias a Anagrama, gracias a Casa América por contar conmigo en esta nueva ocasión, acompañando a Arianna Harvitz nuevamente, junto con Matías Nespolo, que para mí es la primera vez, pero tengo realmente muchas ganas de conversar. Ya es muy conocido porque está Matías en Barcelona desde el año 2001, y bueno, es poeta, como ya se sabe, también narrador, tiene en su haber los libros Siete Maneras de Matar a un Gato y Con el sol en la boca. Y Arianna ya también, pues ya antes mencionaba a Cristina esa adaptación que se hizo de su obra, pero aparte también hemos estado conversando con ella, con Lorena Amaro, hace tres años, y precisamente lo menciono porque justo al final Arianna leyó un anticipo de lo que entonces se llamaba todavía racista, y que ha acabado ahora como degenerado. La obra de Arianna Harvitz ya está, yo creo que más que consolidada, apareciendo además su libro en Anagrama, es decir, ha pasado por distintas editoriales, como se sabe, Lengua de Trapo, Mar Dulce, Rata, pero yo creo que publicar en Anagrama realmente marca, formar parte de ese catálogo, es realmente una consagración, una consolidación. Las tres primeras novelas forman, como se ha dicho en alguna ocasión, una trilogía involuntaria o inconsciente, pero que está realmente muy trabada con temas que aparecen y vuelven a aparecer, el tema de la maternidad, pero una maternidad, digamos, realmente no habitual, no idealizada. Aparecen también elementos como el de la extraterritorialidad, el del límite entre lo urbano y lo rural. Aparecen constantemente referencias también al propio lenguaje, yo creo que esta es una de las características que de alguna manera marcan la obra de Arianna y está constituida esta trilogía por el debut, que fue Mandate amor, junto con después La débil mental y Precoz. Ya digo, tiene esa característica también de un estilo y de un proceso de destilación, es un proceso, yo creo, de cantador, hablaremos de ello, porque se trata de novelas como la misma que estamos presentando hoy aquí, de Generado, que aparentemente son novelas cortas, pero son novelas de una gran densidad, realmente plantean una dificultad o una necesidad, incluso a menudo, o al menos yo hablaré después de mi experiencia lectora, requieren incluso una relectura. Aunque esta sea la cuarta novela, continúan algunos de los temas presentes en las otras, he mencionado la maternidad alienada, la omnipresencia de cuerpos y lenguas desgarrados, el cuestionamiento de las comunidades nacionales y religiosas, la desubicación problematizada, la inversión de valores entre humanos y animales, aparecen de alguna manera de fondo en Degenerado, pero yo creo que va todavía más allá. Yo creo que hay un cambio en cuanto a la voz narrativa, que es muy evidente, es la primera vez que se trata de una voz masculina, pero yo creo que realmente lo que plantea aquí es un tour de force, yo creo que en relación con las otras tres novelas todavía representa para el lector un mayor reto de esa voz anónima, de ese viejo profesor, que se enfrenta a un tribunal que juzga sus actos, y que de hecho se encuentra en un eje constante que es el de la provocación, como veremos. No quiero tomar más tiempo, lo que habíamos antes pactado con Matías y con Ariadna, era precisamente transmitir esta fuerza narrativa con su propia lectura, comenzar con la lectura de un texto como es Degenerado, y luego le pasaría la palabra a Matías para que comente la novela. Adelante, Ariadna. Hola, hola. Testimonio de un pedófilo encarcelado, experimento para ver si me identifico, play, sala improvisada, de cine, inspeccionan mi mirada, cada movimiento de mi tráquea, como las sillas alegradas que me duran de respiración, anotan todo lo que debo estar pensando, el hombre habla semicubierto, he visto mujeres muy bonitas que parecen niñas, pero no son niñas, son adultas, una niña no tiene nada de más ni de menos, es perfección armónica, una alegría desinhibida, la gloria en la tierra, una plegaria sensual, mi líder les da de comer a sus roedores en una casa en Holanda, cómo borrar las huellas del deseo pedófilo, los niños alados, puedo comenzar a sentir algo con un niño de seis años, no puedes penetrar a un niño de tres, de cuatro, pero depende de lo que el niño quiera, siempre lleva una toalla, la vas a necesitar para limpiar cualquier rastro que quede en la vagina de la niña, cómo se controla lo sexual, cómo se controla lo que sea verdaderamente humano, cómo controlás el deseo de una señora de aplastar el hocico de su perro en su vagina, del marido de mirar, de eyacular sobre el lomo del animal doméstico, es algo que ninguno de ustedes que nos condenan y nos acosan sabe responder, ustedes no nos dan respuesta, solo se dedican a lo más fácil, a lo más puerir, nos oprimen y nos recluyen, nos borran la cara en las entrevistas, nos pintan las casas, nos desaprueban por retorcidos, tampoco es una mala cualidad, pero con nosotros nacerán miles de pedófilos nuevos, a cada hora una mujer está pariendo uno en su casa, en el hospital, a cada hora una mujer engendra uno nuevo de una nueva serie en su abdomen, seguirán saboteándonos y seguirán naciendo niños que gustarán para siempre de los niños, jugar con fuego jugamos desde el momento en que nacemos, se dice el infante disfruta también de ese ardor inicial. Bueno, buenas tardes, gracias, repito, repito el leitmotiv, gracias a Casa América, Anagrama, Arianna por esta posibilidad, para mí es un honor, y según el reparto de tareas a última hora, a mí me tocaría la parte sesuda o pedantilla, vamos a intentar incurrir por ahí un poquito, pero no mucho, así hacemos hablar a Arianna que es lo importante, y aquí como partners generamos diálogo, planteamos algunas preguntas, porque sinceramente a mí lo que más me queda detrás de la lectura de esta novela es muchas preguntas, muchos interrogantes, incómodos por supuesto. A ver, la butane para comenzar es comenzar por un oxímoron provocador al estilo, Arianna Hartwich. Me gusta mucho la obra de Arianna, me la pasé muy bien, fue muy placentera la lectura de generado, ¿sí? Bueno, la provocación viene, es obvio, porque está claro que Arianna no escribe para complacer, no escribe para gustar, no escribe para contentar al lector o para deleitarlo, me parece que se toma la escritura muy en serio y hace otra cosa. Y de generado produce, para más que plantear una lectura, sino comentar impresiones de lectura, produce muchas cosas pero nunca produce beatitud o lo que comúnmente llamamos felicidad de lectura o prohibición de lectura, que está muy bien, más bien es el enigma o el misterio, es cómo logra mantenernos enganchados a ese relato, sin destripar mucho la novela porque se supone que aquí los presentes, bueno, buena parte de los presentes sí, pero se supone que salió al mercado en estos días y supuestamente no habéis leído de generado, sin destripar mucho, lo que podemos avanzar es que es un fluir de la conciencia, un soliloquio, un monólogo, quizás es casi una marca de la casa de Arianna, pero el tema es, o el tema espinoso es el qué de ese soliloquio, de ese fluir de la conciencia, un tanto caótico, tiene algo de conciencia astillada o rota, la que va buscando los pedazos o va armando en su discurrir una lógica, y el tema es un tema casi tabú, o un tema, no, casi no, 100% creo que hay en Occidente un tema más tabú que ese, que es la pedofilia, sumado al asesinato y otro tipo de lindezas, y el tema es, ese discurso de ese degenerado, ese viejo profesor que está ahí, primero sospechamos que ha acechado por la turba de vecinos o que quieren lincharlo, y luego en el banquillo de los acusados, que va reponiendo un poco todo, el enigma del interrogante es cómo consigue atraernos, cómo consigue mantenernos enganchados de manera casi hipnótica a ese discurrir, que es sinceramente una experiencia, una experiencia, es una experiencia, cómo logra Arianna que quedemos pegados al objeto, y que el objeto genere o movilice un tipo de preguntas muy, muy incómodas, que esa es la que quería de alguna manera traer a discusión, y ya me callo y paso la palabra a Arianna. Creo que ese es el primer rasgo, cómo lo consigue a través del trabajo sobre el lenguaje, sobre ciertos pantallazos o estallidos de lírica que hace de alguna manera brillar dentro de ese discurrir caótico y muy, muy perturbador, está claro, incómodo, desagradable, repulsivo, son palabras que hay que traerlas a juego. El tema es cómo es que lo repulsivo nos produce esa atracción y nos mantiene ahí, aferrados a eso. Yo creo que es todo mérito del trabajo sobre el lenguaje, de cierta modulación con la prosa poética, porque no le encuentro otra explicación y no le encuentro también, cómo decirlo, cierta también placer que produce. No creo que sea morbo, yo no soy especialmente morbo, sino que creo que un lector, hasta un lector más modoso, yo creo que le va a provocar lo mismo. Creo que tiene que ver con ese trabajo con el lenguaje, que es un trabajo sobre todo formal y poético, pero qué es lo que consigue, hacia dónde nos arrastra ese discurso, ese monólogo interior, ese soliloquio del generado. Nos arrastra preguntas muy incómodas, cómo, y voy a nombrar solo tres y arrancamos más una charla. La naturaleza del deseo, que tiene que ver con, más o menos con el fragmento que estaba leyendo Ariadna. La naturaleza del deseo, que de alguna manera siempre es revulsivo, siempre escapa de lo normativo, escapa de cualquier tipo de cerco que le querramos poner dentro de nuestra civilidad o de nuestra moralidad, siempre se va a escapar. De hecho lo dice el personaje, el deseo es federasta y no puede ser legislado de ninguna manera. Es una apuesta en absurdo de la legalidad. Cito literalmente. Otra pregunta o incomodidad que genera en el lector, y que eso sí que es muy perturbador, es casi la confusión o ambigua desplazamiento de la identidad entre el verdugo o el monstruo, el acusador o el que quiere impartir, digamos, orden o ley o juzgar, y la víctima. Hay un constante desplazamiento en esa tríada y realmente cómo se identifican. Y lo que a mí me resultó mucho más perturbador, lo que realmente más me inquietó, es, no quiero tampoco contar qué es lo que dice este hombre en su soliloquio, porque lo dice todo, y lo dice de una manera muy bella, pero lo que produce tal vez más incomodidad o lo que realmente altera más al lector es una casi representación por metonimia de toda la humanidad o de toda la historia del siglo XX. Creo que no es casualidad que aparecen nombrados o aparecen en situaciones claves del relato o del discurrir de la conciencia de este personaje, los jerarcas nazis en la ópera, Videla, que después cierta y no saben por qué viene al cuento, sí, viene al cuento Videla o Silingo, que es otra de las represiones famosas de los vuelos de la muerte, etcétera, etcétera. O sea, Stalin y la brutalidad de los soviets, no me quiero dejar a nadie, pero bueno, desde los terroristas de Bataclan hasta el precioso monstruo de Austria, de Amstetten, de Josef Fritz, Fritz. Y eso es lo que realmente resulta más perturbador. ¿Por qué? Porque de alguna manera no acabamos el relato sin tener ninguna certeza sobre este degenerado, porque juega, miente, juega con nosotros, de alguna manera se infiltra una dimensión onírica y acabamos su historia sin saber si es de Tel Aviv o de Lituania, si tiene padres o si lo han abandonado, si ha sufrido abusos de pequeño o han sido todo excusas y insoniaciones y están en el plano más simbólico y son coartadas para justificar sus actos. No sabemos absolutamente nada. Lo único que sabemos de él, y eso es lo que más inquieta, es la legitimidad de su rencor, de su odio. Es lo último que dice. Y por este juego metonímico, eso es lo perturbador. No digo que lo podemos lograr una empatía con el personaje, pero por este juego metonímico, de alguna manera, estamos reconociendo ese odio productivo en toda la humanidad y en nosotros mismos. Y ese es el bonito regalo que nos dejarían. Y ahí podríamos hacer, no sé si me estoy entendiendo mucho, pero una cosilla más. Podríamos hacer como una especie de, digo, podrían surgir detractores o críticos feroces que le dije a Ariadna, eh, cuidado, vamos a establecer aquí un proceso a lo prover y te vamos a llevar a tribunales porque tu obra es profundamente amoral, tóxica, perniciosa, sobre todo para la juventud. Y ahí es donde me parece que Ariadna también se anticipa todo ese tipo de juicios que son extra literarios, pero bueno, el efecto que logra es complicado. Ya lo verán cuando tengan la experiencia de lectura encima. Me parece que se anticipa eso y pone de manifiesto la naturaleza, digamos, lingüística de todo. La naturaleza de ficción y la naturaleza, digamos, no unívoca del lenguaje y del juego poético que está realizando, para no confundir los términos. Lo dice de una manera muy bonita en la página 91, que voy a pasar a leer. Nada de todo, ninguna acción puede ser literal. Las palabras, menos. ¿Cómo pueden tomarse en serio palabras escritas? Y es lo que hace nuestro querido desplegado. Habla, escribe además. Y es autorreferencial eso, dice en los momentos que escribe, lo que está haciendo, escribe, son palabras. Y me callo, me callo y a ver qué nos cuenta Ariadna y vos te hacemos preguntas. Sos mi lector ideal. No podés venir conmigo ahora a Argentina y por todo eso. Vamos juntos. No, bueno, ahora conversamos. Bueno, una gran emoción estar acá. No se estila llorar y mucho menos la solemnidad en este siglo. Así que no voy a quedar de modé y ponerme solemne. Pero bueno, he estado varias veces en Casa América Cataluña con Dunia, gracias. Mi lector ideal, nuevo. Y sí, es verdad que en los gérmenes, en los inicios absolutos de esto, que fue primero racista, en ese gérmen, que es la pre, la antesala de la escritura, el carreteo, el despegue a escribir, que ya es escribir, eso es escribir también, se llamaba racista y leí un fragmento en la sala anterior de aquí. Y un hombre se paró, me acuerdo, y me dijo, yo soy el racista, que la quería hacer en teatro, soy yo. Y era racista porque en esos manuscritos, en esos primeros bocetos, el crimen que cometía esta conciencia, esta voz, este golem, este invento, lo que sea, este personaje, su crimen era de índole racista. Y después eso fue mutando, vaya uno a saber por qué, no sé, por misterio, y quedó obsoleto, quedó como raro que se siguiera llamando racista porque su crimen no era de ese orden y hubo que actualizar el crimen y era un degenerado. No sé, en España, no tengo idea, por ahí es una cuestión universal, cosmopolita, pero en Argentina, seguro, cada vez que un hombre, una mujer, pero la mayoría de las veces un hombre toquetea, manosea, acosa, viola y todas las variaciones de los crímenes sexuales, se le dice que es un degenerado. Es una palabra un poco no actualizada, es una palabra que quedó como Windows 98, pero eso ahora lo pienso, como cuando vas mucho tiempo al psicoanalista y lo pensás después, ahora pienso que eso también va con mi tipo de escritura, usar palabras en desuso, un poco, como vos bien dijiste, todo el tiempo, y ahora voy a degenerar mis novelas, me doy cuenta que hablan de algo, de la maternidad, de la infidelidad, de un degenerado, pero todo el tiempo atención que esto es lengua, atención que esto es lenguaje. Miremos a cámara como la nube va, que esto es literatura, pero que esto es a medio entre francés y español, porteño en desuso, esa sospecha sobre la lengua, trato, pero parece que de ponerla en acto en todo el tiempo, yo misma lo hago porque todo el tiempo digo, estoy hablando bien, estoy hablando mal francés, mal español, y esa sospecha sobre la lengua es parte de mi escritura. Entonces, el degenerado va bien porque es una palabra media rara, no es muy de los jóvenes, digamos, de esta generación. Bueno, pero lo que quiero decir es que lo que guió la escritura de degenerado, que tiene razón Dunia, que es la primera vez que escribo sobre un hombre, aunque no es un hombre, es un personaje hombre, que ya no es lo mismo, pero matate amor, la débil mental y precoz que leía acá, son mujeres y yo, aunque la vida y la ficción hay un abismo, podía entrar en ese fluir de la conciencia más cómoda, porque creo que soy mujer o eso, me dijeron, y era como más cómodo. Degenerado me supuso un desafío, un riesgo, después hablamos de lo político, pero en principio por dar el salto a la mentalidad de un hombre. No tengo la menor idea de que es un hombre, más allá de haber estado casada y tener hijos varones, no tengo la menor idea de lo que es un hombre. Entonces, la pregunta que me guiaba, aunque no de manera consciente, pero ahora la pienso es, ¿qué causa tiene el hombre hoy? Las mujeres está clarísimo, o sea, no voy a explicar ahora la causa que tenemos las mujeres, porque por lo menos en Occidente está clarísimo, pero en todos lados, ¿no? Pero ¿qué causa tiene el hombre? Entonces, quizás el hombre, como el degenerado, está un poco perdido, es un mamero, porque no sé si de acá se dice mamero en España. Mamón, ¿se dice? ¿Es aburrido lo que estoy diciendo? Es un mamero, es un perverso, es un degenerado, también es un pobre tipo, es un pobre diablo, un jubilado, es un muerto de hambre. No sé, esta novela se podría haber llamado el hombre en el banquillo, pero no es mi modo de titular, como no va con mi relación con las palabras, pero es un poco tratar de pensar el hombre en el banquillo hoy, ¿qué está haciendo? ¿En qué anda el hombre hoy? Y bueno, respecto a lo que vos decías de la época, pensaba la cultura inventa el lenguaje, el lenguaje inventa la cultura, como que nunca se sabe el huevo y la gallina, ¿no? La cultura inventa una subjetividad, la subjetividad inventa una cultura. Entonces yo no sé salir de esa trampa de generado, obvio no la resuelve, no soy Foucault, pero digo, ¿qué es primero? ¿Qué va primero? O sea, ¿la sociedad crea estos monstruos? Aunque no me gusta la palabra monstruo, porque si Lingón era un monstruo, era un hombre justamente, ¿no? ¿La sociedad crea estos pedófilos que están por todos lados? ¿Los pedófilos crean la sociedad? ¿Qué viene primero? ¿De quién es la culpa? No trata de resolver eso el libro, sino, como bien lo dijeron ustedes, es una apuesta en acto de este hombre que odia la ley. Es un personaje que odia la ley y la ley lo odia a él. Es como este odio recíproco. Y bueno, yo soy extranjera, vivo en Francia, y quizás muchas veces lo hablé con personas que viven afuera. Yo me siento todo el tiempo observada por la ley, como siento todo el tiempo la patrulla. Eso está en todas mis novelas, que hay como un estado de guerra, aunque estamos supuestamente en paz, pero más o menos. Y el generado tiene eso, un poco de eso del estado policíaco, sobre todo los hombres. Yo quería comentar que, respecto a lo que antes mencionaba Matías, respecto a ese torrente que yo creo que es declarado, o sea, es marca, digamos, Harvich, ese monólogo que arrastra, yo creo que todavía llega, en este caso, a las últimas consecuencias, que en mi experiencia de lectura del texto, lo que me ocurrió, probablemente, cuando ya no puedo leer sin escribir, tengo que subrayar el texto, es como si no leyera. Pero en este caso, no podía anotar, y me arrastraba el texto. O sea, tenía que continuar leyendo hasta el final, para llegar a, de alguna manera, tener un lugar desde el que volviera a partir y retomar, en realidad, una relectura. ¿Tú me vas? Perdón. Perdón. Entonces, es ese discurso realmente delirante, hipnótico, que va arrastrando, y que yo creo que exige, incluso, en muchos casos, esa relectura, ¿no? Matías decía que no, que también es ese rechazo, ¿no? Precisamente por esa abyección. Pero, en mi caso, ha sido de esta manera. Lo que quería comentar en la lectura, que también hay, en esta ocasión, algunas referencias literarias, que yo creo que son clave. Aparece Céline en más de una ocasión. Podría aparecer Bernard, que yo creo que está ahí en otras lecturas, pero yo diría que no aparece. Pero yo me quedé con una que me llevó al texto de nuevo, que es la de Lermontov, que es la de Un héroe de nuestro tiempo, que mencionas en un momento, Lermontov y Pushkin. Y agarré Un héroe de nuestro tiempo y en el prefacio que escribe Lermontov dice lo siguiente, dice Un retrato que es un héroe de nuestro tiempo, no solo de un hombre, es un retrato construido de todos los vicios de nuestra generación en pleno esplendor. Me volveréis a decir que un ser humano no puede ser tan malvado. Y yo os contesto que si podéis creer en la existencia de todos los villanos de la tragedia y el romance, ¿por qué no creéis que existe un Pecorén? Si podéis afirmar a tipos mucho más repulsivos y aterradores, ¿por qué no sois más misericordiosos con este personaje, incluso si es ficticio, no es porque hay más realidad de la que desearíais? Es decir, esto realmente me pareció como una, no sé si es consciente, pero una clave de lectura. Esa relación también constante entre realidad y ficción, porque obviamente, aunque sea un personaje ficticio y que se reivindique en esa ficción, en elementos metatextuales, obviamente estamos viviendo también en estos momentos, como todos sabemos, casos mediáticos. Yo estaba leyendo el texto, tú no estarás al caso, Ariana, pero ahora mismo hay un caso muy, digamos, en la palestra, que es el caso de la niña Sara, violada con cuatro años, por su padrastro. Y claro, aparecen estas referencias, tú también mencionas en un momento dado también otras violencias de género, mencionas también otros casos, y obviamente la relación entre realidad y ficción está ahí presente. Yo no sé cómo has podido surfear en ella en el proceso de escritura. ¿Sí? Quizás hable. Ahora, quizás. Estaba leyendo las cartas de Charcy, Vincent Charcy, que es el cuadro de mi casa, y era interesante porque escribía cosas que hoy serían imposibles, en todo caso, que serían muy difíciles, y la nota que tiene el editor, en la versión francesa, la traducción, decía que cuando escribió Charcy, la teoría de género y lo políticamente correcto. Dos, no digo no, dos horizontes, dos perspectivas políticas, dos, que están en el aire, que están en la época, por lo menos en la sociedad occidental, más que nunca, teoría de género y lo políticamente correcto. Y yo pensaba, pero lo contaba de verdad, que yo tengo que escribir, la novela que sea, la editorial que sea, en la cabeza, con el cual es difícil, el mandato de la teoría del género, y de lo políticamente correcto, de verdad, a mí me daría mucha vergüenza de presentar un libro así. Yo, me daría vergüenza a mí, no podría hacerlo. Entonces, lo interesante, muchos autores están respondiendo acerca de esto. Está en el aire, está en la época, y bueno, cómo se posiciona un autor frente a una época, me parece una de las cosas más interesantes. Está, se va a meter en el texto, la violencia de una época. Y en ese momento, la violencia mayor puede ser un crimen sexual. En otras épocas, han sido, como decíamos, lo que hay en el proceso, lo que hay en el otro, la infidelidad, la perdición, la moralidad sexual. Esa no es problema. Desde cada época, hoy la mente, la cual es el mayor crimen, es el reducirlo hacia el crimen financiero. No sé, en la manifestación de la vida, pero digo, entonces, me parece que, qué relación establece el autor con la época, no sé cuál tiene que ser, pero seguro, no de su misión, a la hora de la legiana, no de, no de, no, y hace una vez, que había momento de agachar, pero ella es sexual. Pero no de su misión, no de aceptación. No es en Argentina y en otros países, pero veo que hacen mucho los libros que son a favor de, en contra de la violencia contra la mujer, en contra de los homicidios. Muestran varios libros. Yo, por supuesto que yo, en contra de los homicidios, pero trato de que mi literatura, y es una lucha, no ceda a la pensación de la biología binómica. O sea, no puedo la literatura reducirse al bien y al mal. Bueno, para mí eso supone todo un riesgo, de intención, de mensaje, de ideología. Y me doy cuenta el termómetro cuál es, eso no es tan intelectual. Cuando lo que estoy escribiendo me da a mí mismo apoder, a mí misma miedo, es que me meto en zonas difíciles en el teatro, que saben muy bien, que son las zonas de conflicto, siempre te dicen que teatro, ha habido una zona de mierda, y digo, bueno, hoy con un buen camino, porque a mí misma me incomoda de verlo que acabo de leer. A mí misma, me ponen la piota. Pero, creo que la literatura tiene que ir. Si tiene que ir por algún lado, tiene que ir por ahí. Y luego lo que vos dijiste, la sospecha de la lengua. Siempre digo que igual eso se hace, igual eso se hace. Es que te quería preguntar justamente por eso, que me parece que ya te has adelantado y lo has explicado bien. Te quería preguntar si, si ese lugar donde te ponen, donde ya te puso la crítica, a pesar de la excelente y buenísima recepción que has tenido y de la canción finalista de Mambú, que no es. Y demás, te han puesto siempre en un lugar de extrema, la trilogía extrema, la han llamado, y de radical. Tu escritura es radical o Ariana es radical. Entonces, lo que te quería preguntar es si eso lo asumías de una manera programática al momento de escribir. Y me parece que, simplemente con citar o nombrar esa posición huelbequiana o qué es lo que te indica a vos cuando vas por buen camino, me parece que sí lo asumí como una persona programática. Si querés abundar en esto más, si no te hago otra pregunta, porque me parece que ya es... ¿Sí? ¿Paso así? No, 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 solamente decir que lo dramático es que también lo que sí es como que es, no es el misterio como te dees, como te dees, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Gracias. 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 Trato de que no sea programático. Si es programático voy a tratar de desprogramarlo, ¿no? Porque si no los libros empiezan a aparecer y hay que tener cuidado con... Una pregunta mucho más inocente. Decías o comentabas, creo que lo has comentado varias veces, que siempre trabajas en un cruce entre la imagen cinematográfica, tu formación viene de ahí, lo teatral, que es lo que te llama, el monólogo teatral, la puesta en escena, y la oralidad de la voz. La pregunta mucho más ingenua o más simple o tonta para hablar de generado es qué es lo que surgió primero acá, cuál fue el punto de partida, digo, para atreverte con un tema delicado. Delicado. ¿Qué me preguntaste? Ah, pensé que decías la... No, me mareé con el francés y el español. También está el tema de la oralidad, porque es un poco extraña la oralidad que se maneja en esta novela, en esta novela. Aparecen los verbos conjugados en voz y los argentinismos, pero es otro discurso, es otro registro, entonces aparece como interferencias, como esos elementos extraños que mencioné antes, ¿no? Los nazis en el palco de la ópera, o Videla, que no sé por qué viene y viene allí. Son como interferencias que resignifican todo. Entonces, la oralidad aquí... Sí, esa es la pregunta, y me parece que en algún momento lo comentaste, tu intención era escribir esta novela en francés o cómo eso contaminó o se metió dentro de la escritura. Yo me doy cuenta ahora cuando, fatalmente, o sea, como cada uno tiene sus fatalidades, sus destinos a los que siempre va, que dice, no voy a repetir y uno repite, que a veces está mal repetir y a veces está bien, es la obsesión. Siempre me atrae mucho el teatro. Y ahora me doy cuenta, por ahí es una tontería que me doy cuenta ahora, pero ahora me estoy dando cuenta en vivo, que no hay nada más teatral que un juicio, es obvio, ¿no? ¿Qué dispositivo más teatral? Claro, pararse y la declamación. Es una teatralidad en sí defenderse, ¿no? Los condenados a muerte, toda esa teatralidad. Y si yo vengo del teatro, me gusta del teatro todo, ahora pienso que me gusta que el teatro está resistiendo mucho más que el cine a que se aburguese el arte. Pero eso es todo mi amor por el teatro, como si su dispositivo mismo pudiera tener todavía rabia y no entregarse al aburguesamiento. Y, bueno, de generado podría ser un drama, una obra de teatro, sigue la tradición de las novelas de juicios y alegatos con los grandes, los Toyeski, Kafka, todos. Y después se metió, como dice Dunia, totalmente, que ya nos conocemos un montón y siempre repito, pero es verdad, se metió el francés como intruso, como invasor, no sé quién invade a quién, ¿no? Porque acá no hay un solo invasor. Procesos políticos son más complicados. Les empecé a escribir en francés, los tengo, los manuscritos en francés, y no funcionaba, esos misterios que funcionan o no, una obra está viva o no. Y entonces lo pasé todo al castellano, al español, lo pasé como uno pasa un dibujo, no sé. Pero, claro, quedan los restos, los sedimentos, ¿no? Como cuando uno cuela algo y queda toda la… Y así quedó como eso raro. En relación a lo que comentaba también Matías, en tu novela está muy presente la musicalidad. Y yo creo que en esta todavía más, ¿no? Porque está presente en el propio personaje esa posible historia que él fabula, ¿no? Que él hubiera podido ser un intérprete de piano, ¿no? En su fabulación. Ahí aparece incluso algunos personajes como ese Chuck Bellman, ¿no? Violinista, aparecen otros músicos, la música es constante. Ravel, por un lado, Schumann, por otra, ¿no? Esa musicalidad está ahí muy marcada. Esta vez, ¿estuviste, me imagino, escuchando esta música de fondo? ¿O cuál era la música de fondo que tú estuviste escuchando en esta ocasión mientras estabas escribiendo? Sí. Lo que me gusta de… Yo hubiera querido ser pianista, y como no pude, trato de escribir como emulando, es una locura, pero como la libertad que tienen los pianistas. Y siempre pensaba, nadie le dice a un pianista ruso, nadie le dice, ahí, en ese acorde, en esa nota, estás siendo pro-Mussolini, o estás siendo fascista, bueno, es lo mismo, ¿no? O estás siendo machista. ¿Cómo? Y yo digo, bueno, sobre la novela, la novela se supone que tiene que responder otra vez lo que decía a ciertos patrones o plataformas políticas que en los cuadros y que en la música no hay. Entonces, tomo de los pianistas siempre esa libertad. Estuve escuchando como siempre variaciones, me gusta ver un mismo tema interpretado por… porque también todo lo que escribo trato de hacer variaciones de eso y siempre tratar de reflexionar, trato de pensar siempre qué piensa un pianista, cómo compone un pianista, para pensar cómo compone un escritor. Como si fuera el mismo procedimiento, ¿no? Un poco es eso. Una cuestión que quería también comentar, la sensación un poco al leer también este monólogo masculino, esa voz constante en la que te encarnas o que parece que te… obviamente que incorpores esa voz del otro. me recordaba, aunque no tenga… o pueda parecer que no tenga mucho que ver, pensaba en la casa de Asterión de Borges, ¿no? Pensaba en la casa de Asterión porque es como ponerse en la voz del monstruo que no es… yo creo que lo que es más interesante de tu texto precisamente es que no es un monstruo, es que es un hombre igual que cualquiera. eso es lo más inquietante, ¿no? Es decir, que puede ser cualquiera que es ese profesor tan querido, ¿no? sobre todo en las páginas iniciales, ¿no? que aparece esa horda, toda esa comunidad que de repente no puede aceptar y empiezan a ver esos bandos, ¿no? quienes sí que veían y quienes no veían ese destino, ¿no? este personaje. Entonces, me hacía pensar realmente en ese relato de Borges, ¿no? de meterte y que también es muy, digamos, un poco en esa línea tuya casi que de método Stanislavski porque es que prácticamente en la escritura es que te metes en el texto, ¿no? Es así. Sí, lo que hablábamos antes o lo que decían muchas notas ahora cuántas grandes novelas como la más grande de este tema Lolita no podrían haber existido y esto que decís de Borges o la intrusa va por ese camino, ¿no? de la conciencia de quien comete lo atroz pero sin ser un monstruo, ¿no? Sí, no, lo que quería decir era que lo que era más difícil era ese método Stanislavski que decís asumir la primera persona que no es lo mismo que la distancia de una tercera persona asumir esa defensa, ese alegato en el cuerpo, en lo teatral y a la vez mantener una distancia de no justificarlo literariamente y obviamente no apedrear lo que haya cómo hacer con esa distancia, ¿no? Yo misma no lo sé cómo se hace, ¿no? para mantener esa distancia, ¿no? Creo que, señora Marías, de la ambigüedad yo creo que uno de los fuertes de la novela es esa ambigüedad constante es decir, aunque en momentos encontremos lo que podemos leer en un momento dado como una confesión al minuto se desarma, ¿no? Es ese no estar nunca en un plano de la certeza, ¿no? Por ejemplo, lo comentaba Matías no sabemos nada en el fondo creemos que sabemos todo de ese personaje pero en realidad no sabemos nada y él mismo dice en diversos momentos dice, no se entiende nada, pienso en bucle, ¿no? Y es ese no saber, por ejemplo esa identidad judía, ¿no? Esa identidad judía, ese pasado las referencias al holocausto que además obviamente ponen, yo creo ahí en escena, ¿no? Ese horror, ese gran horror del siglo XX yo creo que estás aquí tratando además la cuestión del bien y del mal y tiene algo de Bolaño yo creo que tiene algo de Bolaño ahora estuve leyendo Amuleto nuevamente para las clases y estaba leyendo y yo creo que hay hay un eje que es ese eje de la reflexión, ¿no? sobre esa herida abierta o ese agujero negro que decía Bolaño es decir, esa y que sigue siendo en buena medida el holocausto, ¿no? Entonces, ¿qué puedes decir de este tema del tema judío en esa identidad aberrante de este personaje? Ay, marido, ¿qué puedes decir del holocausto? No, 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 adiós Claro, cuando dicen bucle también es eso de la música, ¿no? Obvio, de cuando se repite una canción al infinito y al infinito a veces tenía la impresión de que si hubiera sido yo más vanguardista o más experimental que no lo descarto lo hubiera, pero no porque hubiera sido lo hubiera repetido él al infinito el mismo discurso una y otra vez, una y otra vez y sin parar nunca, ¿no? No sé por qué a veces siempre veo que estas especies de no lugares de village de pueblitos como a los Dogville Lars Montrier o Tarkovsky o tantos otros que me encanta eso de village, pueblitos micromundos donde no sé si es en España en la frontera los Pirineos en Argentina porque es verdad que está Silingo que tiene que ver Silingo ahí algo corrido también la silla eléctrica que yo sepa hay países por ahí que sí y de hecho claro en algunos estados de Estados Unidos pero la silla por lo menos en Francia está en los museos ¿no? en los museos sobre la tortura bueno y en mucha gran parte de Europa la silla eléctrica a la vez en los museos no está en un pueblo entonces también hay algo afantasmado fantasmagórico estos padres como decías vos la identidad judía pero la identidad tucur solamente donde están estos padres ya envejecidos existieron esta madre que lo es todo esta madre omnipresente incestuosa diva no es tan algo que está como borrado como afantasmado por eso también no se podría leer en clave realista aunque está lleno de pedófilos el mundo ¿no? y después bueno no quiero hacerla larga ¿no? lo último en Argentina bueno de todos lados ¿no? pero me sigue llamando la atención cuando defienden a alguien que comete un crimen de la índole que sea enseguida la sociedad reacciona a muchos diciendo pero no puede ser mismo los hijos es excelente padre excelente esposo excelente cineasta y además pedófilo es decir era algo muy obvio porque siempre me asombró de que el mismo tipo que va y mata tres chicos o viola un niño ese mismo día a la tarde estuvo en un cumpleaños sirvió la digo ¿no? pero ese contraste todavía se asombra y es un poco eso bueno pero no hacerla larga bueno es una pregunta no sé si estamos hablando muy fino y si no abrimos al público pero tal vez es un poco capacesa decías que degenerado de alguna manera es como un quiebre un salto en relación a la trilogía anterior porque va sobre la maternidad o sobre digamos las perversiones de la pasión materna para decirlo más bonito de alguna manera pero no ves de alguna manera un tipo de evolución natural o de continuidad digo simplemente una cosa que pensé apenas adentrarme más en esta relación fantasmal que tiene nuestro generado con su madre y los padres que no están pero si están y se invocan y están ahí presentes y que se juega con el tema del abandono o del posible maltrato o aberración que ha sufrido no se sabe pero eso también que queda bajo el orden de lo incierto pero hay como una especie de evolución en Matate Amor teníamos el triángulo freudiano en la vida mental madre e hija precoz madre e hijo y ahora tenemos el hijo solo abandonado allí al mundo y es una muy muy bonita persona muy bella persona aparte que hablando con una escritora hoy con Claudia Piñero en Argentina una metáfora muy muy torpe pero yo le decía bueno yo atajándome atajándome siempre abriendo paraguas le decía bueno igual uno los hijos salen como salen pero ese terror legítimo de todo padre que de verdad decir que de verdad lo digo que saldrá de esto yo di todo lo mejor de mí mostré lo menos posible mis pulsiones mis perversiones y ahora como especie de teatro se abre el telón y que de que muchos de los criminales pedófilos han sido los padres y esto la madre y el padre de este personaje también lo miran con estupor hay toda una parte donde dicen si hubieran podido lo hubieran tirado por la ventana del tren si hubiera sido posible los padres deshaciéndose de los hijos me parece que es un motivo importante dentro del soliloquio del degenerado porque a partir de eso con ese motivo de alguna manera reparte culpas la culpa es una especie de mancha de aceite que se que contamina y toca toda la naturaleza humana lo dicen eso que llevan en el vientre las madres quién sabe si no es también un pedófilo un asesino nadie está exento de ese mal pero que se engendra que se fabrica la sociedad un vientre no, tú lo dices el nacimiento como un disparo a la masa es decir es como como una bala que no sabes a dónde va a llegar y yo creo que también es esencial ese cuestionamiento entre la de esa frontera tan frágil entre víctima y victimario es decir esa víctima que a la vez puede ser rápidamente victimario y que está yo creo presente precisamente en todos esos recuerdos o supuestos recuerdos de esa familia de esa y la tartamudez por ejemplo esos recuerdos familiares esos momentos en que hubiera podido quizás ser como dice en algún momento dice yo nací normal en algún momento y sin embargo tiene o en las páginas tiene un destino otro o sea una voy a decir una un exabrupto así que alerté pero eso es que se dice siempre hay por qué no lo aceptaron en la Academia de Bellas Artes a Hitler por qué no él y tantos otros y no digo que un artista un pintor frustrado todo artista pintor frustrado de bienes Hitler no pero si voy a decir esa hipótesis por qué no pudo pintar por qué no lo aceptaron no 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 porque no encontró una forma de catarsis más productiva o menos dañina no digo que todo hombre frustrado de venga Hitler en absoluto pero esta hipótesis de no lo que dice creo que en la en la contratapa o que sí que está mencionado que dice la sociedad le exige al hombre a la mujer al hombre que sea que sea que sea y a veces no se puede y uno termina siendo un fracasado un frustrado no tampoco está eso justificado entonces salimos a matar no pero bueno esto la problemática ¿no? que se hace con cuando te piden que seas y no podés ser y bueno y sos lo peor le devolvés al espejo la sociedad es y después respecto a la evolución si sigue la línea de lo materno ¿no? la gran madre la madre el hijo la madre el hijo el hijo la madre en lugar del psicólogo escribir en lugar del al al psicoanalista digo abrimos la madre la madre ¿una pregunta? como se soltea se soltea un libro así ¿no? Bueno, una pregunta, si no, le des algo más. Sí, le des algo más. ¿Cuestiones? ¿Preguntas? ¿Ruegos? ¿Nada? Sí. Bueno, no sé, vos decime qué. Basta de palabreo. Esta es la última vez que voy a hablar delante de su señoría, que todo cansa ya. Se me atribuyen los delitos de violación en grado de tentativa de extorsión, robo en perjuicio de la libertad. Se me atribuye haber obrado una calidad y conocimiento cabal de la ley, número tal que luego termine, podrán buscar en los archivos o folios o inciso tal, con vigencia tal y con mayoría de edad y nacimiento registrado en el año tal. Todo esto se puede comprobar rápidamente y no tiene sentido apuntarlo ahora. Pasé ya por interrogatorios en el sistema acusatorio en audiencias y por contrainterrogatorios, pericias, cámaras ocultas. Fui claramente amenazado, incitado de suicidio y amedrentado. Tildado de criminal y pedófilo y finalmente de simple lacra social. Mostraron piezas, pruebas, procedimientos y finalmente para dar culminado y clausurado mi estatuto de victimario. No espero agradarles. Yo estaba en otra parte cuando el crimen empezó. Si es que ocurrió, si es que se desarrolló, según lo contado en este recinto, quiero que ustedes se pregunten si el que yo sea desagradable es razón para dictarme sentencia definitiva. Hablaron de un despliegue de técnicas para velar mi responsabilidad. Hablaron de restos genéticos, agresiones, lesiones, intenciones de acceso carnal, golpes, lesiones en la zona bucal, asfixia, estrangulamiento y sofoco. Es decir, deliberada intención de quitar la vida. Cosificación y plan criminal femicida con el fin de satisfacer mis llamados bajos instintos. Me revisaron, me ascultaron, me hicieron tacto rectal, me extrajeron dos dientes, pero no encontraron nada porque no tenía necesidad de matar. Si hubiera sido así, habría destripado un bisonte sin tener por qué dar explicaciones. Sin embargo, me adjudican un homicidio agravado. Este es un pésimo alegato de cierre de mi propia defensa. Me estoy durmiendo mientras anuncian el veredicto. Realmente no puedo frenar los bostezos. No es provocación, se me cierran los ojos. Salí a fumar y me estoy durmiendo porque hace meses que me juzgan como un hombre que no me corresponde, que no soy, que no tiene mi cara, ni mis manos, ni mis huellas dactilares. Así que no puedo identificarme con su suerte porque no es la mía. Desde el principio todo esto está adulterado. Habría que cambiar la etiqueta, la botella, el dopaje y el líquido para saber qué están ingiriendo. No quieren preguntar nada porque... Bueno, para mí... Sí, yo me estoy durmiendo. Gracias. Gracias a la Casa América de Cataluña, de verdad, tantos mails que nos mandamos y hablaban con Cristina. Y de verdad, gracias, no se puede ser original agradeciendo, es raro. Quiero reescribir y corregir, gracias a Dunia y a Matías. Y bueno, estar en Anagrama es como una gran, gran felicidad, así que gracias por el apoyo, por estar acá. Gracias. 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 Gracias.